¿Cómo has visto estos primeros partidos del equipo? Bueno, la verdad que al equipo lo he visto muy bien. Los partidos acá, a pesar que son muy intensos, el equipo está con todo y haciendo la cosa bien. ¿Cuán importante ha sido la preparación en Guarina previa al viaje que se ha concentrado alrededor de 10 días para retomar esta gira por Europa? La verdad que nos ayudó bastante la mini pretemporada, se puede decir, en Guarina, para venir acá a hacer lo que sabemos, que es jugar el fútbol. Bueno, Enrique, ¿qué les dijo el profesor antes de esta gira por Europa? No, que vengamos a hacer lo que sabemos, a jugar de igual a igual, que no tenemos que achicarnos ante cualquier rival que sea. Enrique está al frente, ¿no? ¿Cuáles serían tus objetivos personales y grupales durante esta gira? ¿Cuál sería tu objetivo inmediato para Enrique Taborda? Lo primordial no es que arma acá, jugar en cualquier equipo de Europa, que es mi sueño de chico. ¿Y grupalmente cómo has visto a los demás, a tus compañeros, se han sumado también varios refuerzos? Sí, la verdad que todos los chicos que han llegado han venido con todas las ganas, igual de quedarse, de hacer un buen papel. Igual, como bien saben, para el año están apostando por los jóvenes, así que, nada, contento con todo ello.